Reclama falta el propio Gaby, dice el árbitro que no, sigue la jugada para el Atleti, a Chucha, Cristian Rodríguez, la aleja Cristian Lel, balón para quien? Balón para el Atleti, balón para Coque, Coque con Diego Costa, Coque! Gol! Gol! Golazo del Atleti en el 60, Coque sacó el violín y la puso en la escuadra, combinación de primeras con Diego Costa, de repente apareció ese interior de terciopelo de Jorge Resurrección para meter la pelota en la escuadra y marcar el segundo de Atleti, es un bolazo, es un chicharro descomunal, así saluda la afición Coque en este arranque de segunda vuelta es el gol del Atleti, Atlético de Madrid 2, levante 0 Bueno pues es impresionante